12 Santipetri en la delantera Segundo, Róbalo está a corta distancia Róbalo al primer lugar Segundo por fuera, mira bien Tercero, el Gran Cañón Cuarto, cuarto, quinto Quinto por fuera, Alex Sexto más abierto Queda rincón escondido En la curva de los 900 Pasó al primer lugar, mira bien Cuerpo y medio de ventaja sobre el Gran Cañón Tercero, Róbalo Cuarto por fuera, se ubica Bartender Quinto, Alex Sexto, Puerto Quinto Séptimo por los palos Queda Juanito Zen Están entrando a tierra derecha Mira bien en la delantera Aumenta su ventaja Tres cuerpos, segundo el Gran Cañón Tercero por fuera, Bartender Cuarto, Róbalo Quinto, Puerto Quinto Sexto por fuera, Alex Van a enfrentar los 400 A corta distancia del Gran Cañón Van parejando por fuera del Gran Cañón Pasa al primer lugar Segundo, mira bien Tercero por fuera, Bartender Cuarto, Santi, Petri Quinto, Róbalo Sexto, Puerto Quinto Séptimo, Ale Séptimo más abierto Puerto queda Tata Givi 200 metros finales El Gran Cañón Pasó al primer lugar Bartender por fuera Pasando al segundo lugar Y comienza a cortar distancia Mantiene el Gran Cañón La delantera Un cuerpo Medio cuerpo Segundo, Bartender Un momento por fuera Pasando al tercer lugar Y gana Estrecha la llegada Entre el Gran Cañón y Bartender Tercero un momento Cuarto, Puerto Quinto Quinto, Alex Sexto, Róbalo Después viene, mira bien Juanito Sen Las últimas Segunda Tata Givi Santi Petri Rincón Escondido Y el noveno compromiso del día Para el número 6 Jalec Aventando A quienes descontaban En el tramo final De la carrera Sigue el Gran Cañón El Gran Cañón El ganador de esta La novena carrera Con Jesús Toro Para el corral de Rafael Bernal Torres Número 6 En el Mandila Adelantando al número 10 Bartender Adiviendo 9 pesos 10 centavos El Gran Cañón Número 6 Es el ganador A 11 pesos Y 10 centavos Novena carrera Primero el 6 El Gran Cañón Segundo el 10 Bartender Tercero el 8 Un momento Cuarto el 5 Puerto Quito Quinto el 7 Jalec Ganada por Nariz El tercero A medio Pescuezo El cuarto Un cuerpo Tres cuartos El tiempo Minuto 16 segundos 16 centavos Segundo Róbalo Esta corta distancia Róbalo Al primer lugar Preparador Gabriel Reyes Al salivario Un preparador Gabriel Reyes Al salivario Quinto por fuera Alex Sexto más abierto Queda Rincón escondido En la curva De los 900 Pasó al primer lugar Mira bien Cuerpo y medio De ventaja Sobre el Gran Cañón Tercero Róbalo Cuarto Por fuera Se ubica Bartender Quinto Alex Sexto Puerto Quito Séptimo Por los palos Queda Juanito Sen Están entrando A tierra derecha Mira bien En la delantera Aumenta su ventaja Tres cuerpos Segundo El Gran Cañón Tercero Por fuera Bartender Cuarto Róbalo Quinto Puerto Quinto Sexto Por fuera Alex Van a enfrentar Los 400 A corta distancia El Gran Cañón Van parejando Por fuera El Gran Cañón Pasa al primer lugar Segundo Mira bien Tercero Por fuera Bartender Cuarto Santi Petri Quinto Róbalo Sexto Puerto Quinto Séptimo Ale Séptimo Más abierto Puerto Queda Tata Givi 200 metros Finales El Gran Cañón Pasó al primer lugar Bartender Por fuera Pasando al segundo lugar Y comienza a cortar distancia Mantiene el Gran Cañón La delantera Un cuerpo Medio cuerpo Segundo Bartender Un momento Por fuera Pasando al tercer lugar Y gana Estrecha La llegada entre Gran Cañón Y Bartender Tercero Un momento Cuarto Puerto Quinto Quinto Alex Sexto Róbalo Después Mira bien Juanito Sen Las últimas Zulgaras Tata Jimmy Santipetri Rincón Escondido